Comprar vivienda en Colombia es casi imposible, ¡pero lo logré! ¿Cómo lo hice? ¿Cuánto me costó? ¿Y por qué decidí irme de Bogotá? Te voy a contar todo en 8 segmentos. Mi nombre es Taz y soy el ruso holandés en Colombia y esto es mi apartamento. Como ves, todo está en obra gris y te voy a mostrar ahorita y contar todo sobre este lugar. Número 1. ¿Cómo hice para comprar un apartamento? La historia empieza en el 2018. Estaba pensando que no quiero pagar más arriendo. Pensaba que consignar cada mes a un propietario sería mejor consignarlo a un banco y tener mi lugar propio. Mis amigos me aconsejaron ir al Fondo Nacional del Oro, que es una instancia aquí en Colombia que facilita a la gente supuestamente que puedan comprar una casa. Me inscribí en un programa donde durante un año, cada mes, yo tenía que consignar un parte de mis ingresos. Algo como cesantías. Ese programa cuando pasa el año te da un puntaje. Cero, que es no favorable para nada. Y 400, que es el puntaje más alto. Yo obtuve el porcentaje más alto. Y aún así, me negaron el crédito. Resulta que cuando yo llené el formulario de la solicitud, yo coloqué que mis ingresos son 3 millones de pesos. Pero en realidad eran 2.7. O sea, yo ganaba un poquito menos. Por eso me cancelaron y yo, bueno, no pasa nada. Voy a volver a llenar el formulario y allá coloco 2.7 millones de pesos, no dólares. Pero como soy independiente, mis ingresos son muy variables. Y de repente, ¡pum! Llegó la pandemia, todo cerrado y me negaron el crédito. Y dijeron que en este momento no vamos a dar a nadie créditos. Número 2. ¿Por qué me fui de Bogotá? En el 2022, yo pensé, ¿sabes qué? Voy a volver a intentar a comprar una casa. En ese tiempo, lo que yo había hecho era invertir en CDTs. CDT es un certificado de depósito, lo que significa que tú llevas un dinero, puede ser, no sé, un millón de pesos, y el banco lo congela por 3 meses, 6 meses, un año, y te generan intereses. Yo empecé con un CDT de 2 millones de pesos. Y efectivamente, en unos meses me devolvieron mi dinero más los intereses. Y yo, ¡uh, wow! Voy a seguir haciendo esto. Entonces, cada 6 meses, cuando se vencía un CDT, yo le metía un poquito más dinero, un poquito más, un poquito más, y así logré ahorrar bastante dinero, que era la cuota inicial para el apartamento. Porque en Colombia, los bancos solamente te prestan el 70%, y tú tienes que tener el restante 30%. Y bien, me aprobaron un crédito de 100 millones de pesos. Estos son más o menos 27 mil dólares. No es tanto dinero para comprar una vivienda. Por eso me tocó irme de Bogotá. Literalmente, hoy en día, en Bogotá, si tú quieres un apartamento, te va a costar mínimo 180, 190 millones. Y esos son apartaestudios. Son apartamentos pequeños, de 20 y algo metros, 30 metros. En los videos anteriores, yo les mostré un house tour de mi apartamento anterior en Bogotá, que es de 40 metros. Un apartamento así, te puede costar unos 160 a 180 millones. Dependiendo de los acabados y todo, ¿no? En las afueras de Bogotá, se pueden conseguir viviendas más grandes de 140 a 150 millones. Por eso, decidí mudarme hacia las afueras por la calle 13, que tenemos los municipios Funza, Mosquera, Madrid. En esa parte, estoy viviendo ahora. Ahorita te voy a contar cuánto me costó. Primero, vamos al número 3. La gentrificación es un problema grande en ciudades como Medellín. Aquí en Bogotá, no es tan grave el asunto. Aquí donde vivo, los únicos extranjeros que hay somos yo y los venezolanos. Aquí no vas a encontrar gringos, alemanes, canadienses. Aquí no hay. Bueno, número 4. ¿Cuánto me costó y qué tan grande es? Eso es doble sentido. Hace dos años, cuando me aprobaron el crédito, yo fui a mirar apartamentos ya hechos. O sea, ya construidos de segundas. Pero, ¿sabes qué? No me gustaron. No me gustaron. Hay mucha gente viva tratando de hacer trampas, vender el apartamento con documentos falsos, no sé qué. Como estoy todo solo en este proceso, no tengo pareja, no tengo familia o con quién comprar. Como estoy tan solo, me siento más vulnerable, ¿sabes? Y por eso comprar algo de segunda, yo voy a mirar algo sobre planos. Y el precio era igual, comprar sobre plano o comprar ya construido de segunda, yo. Marica, entonces voy a comprar sobre planos. Este apartamento es de 56 metros cuadrados y me costó 152 millones de pesos. Más o menos 40 mil dólares. En Bogotá, con ese dinero, no vas a conseguir ni un apartamento estudio. Y aquí tengo un apartamento bastante amplio. Es un sacrificio gigante y mucho, mucho esfuerzo de años de trabajo, años de ahorrar. Número 5, el house tour. Te voy a mostrar todo este desorden. En este apartamento todavía no tengo una cocina como pueden evidenciar. La constructora normalmente lo entrega con un mesón, algo muy básico. Pero como yo estoy en estos momentos en una situación económica no muy buena, yo vendí el mesón que iba allá. Y de todos modos yo quiero hacer una cocina con gabinetes, con todo. Entonces eso estoy haciendo. Por eso mientras tanto la cocina la tengo allá y tengo mi cocinera. Como yo no tengo cocina y el lavamanos del baño tiene una fuga de agua, me toca lavar los platos y todo acá en la ducha. No hay otra forma. Y después para secar todo esto, aquí mismo en la mesa. Bueno, ya al menos tengo las paredes pintadas. Mi mamá llegó a Colombia y me ayudó a pintar las paredes y me ayudó con muchas otras cosas. Pero ¿sabes qué? Voy a dejar el house tour para otra ocasión porque todavía es un desastre. No tengo cocina, no tengo closet, como ves, no tengo solo un desorden. Pero con paredes pintadas, menos mal, las paredes ya tengo. Estoy en bancarrota, no puedo seguir con las obras. No tengo cortinas, que ahora tengo bolsas de basura, que son mis cortinas. Bueno, es elegancia la de Francia. Bueno, sí, así toca mientras tanto, ¿no? Número 6. ¿Cómo fue todo con la constructora? Bueno, las experiencias tengo buenas y tengo malas. Lo bueno es que en la sala de venta, pero también la post-venta y todo, son muy serviciales, muy amables, muy buena gente. Hay todo tipo de constructoras. La mía es como reconocida en toda Colombia. Dicen que es muy buena. Pero tengo que destacar, lo que no me gustó es la manera como construyen. Literalmente hay paredes que no se ve con el ojo así, pero sí pone... Espera, voy a poner un nivel. Si pones un nivel, vas a notar en muchos casos que no está recto, que va un poquito como en curvas. Y lo mismo con el techo. No está lineado, recto, va así como... Las puertas. Es un horror. Las puertas literalmente, mira, dejan un hueco allá abajo. Y hay varios vecinos que tienen la puerta, el marco, que quedó mal. Literalmente tú puedes meter tu dedo entre donde cierra la puerta. O sea, eso... ¿Cómo es posible que construyen las puertas así y los techos y todo? Pero eso es con todas las constructoras. Me dijeron que eso se encuentra en todo lado. Y de pronto es porque es una vivienda no tan costosa. De pronto con viviendas más caras. Ahí así ponen más ojo al detalle. Número 7, los maestros. Esto sí fue un drama para poder encontrar un buen maestro que haga bien las cosas. Porque te voy a decir, ya he tenido dos maestros. Ahora tengo el tercero. Y el tercer maestro está arreglando las chambonadas de los dos anteriores. He gastado tanto dinero en las chambonadas. Y ojo, lo barato sale caro, pero lo caro a veces sale más caro. Y eso me ha pasado. Tengo mucha rabia porque no les importa. No les importa el dinero de uno, el esfuerzo de uno. Solo cogen el dinero y lo hacen mal. Uy, no, manita, en serio. Pero bueno, ahora tengo un muy buen maestro que se llama Rodolfo. Aquí estoy con Rodolfo, mi maestro. Arreglando todas las chambonadas de los otros maestros que dejaron todo mal. Y mira ya, aquí quedó el pollo bien. Acaba de hacer la cerámica. ¿Cómo es? ¿La porcelanata? Cerámica. La cerámica. Aquí hay un drywall. Todo está bien hecho. Las tomas, mira, ya han necesitado una toma. Ya está. Todo funciona, todo muy bien. Así está la cocina por ahora. Y ya pronto va a estar toda integral. ¿O cómo se dice eso? Cocina integral, sí. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, ya pronto va a estar toda integral. Como el pan. Saludos, Rodolfo. Y están haciendo bien las cosas. Estoy súper feliz. Y ojalá pronto tendré mi cocina y las otras cosas para hacerles el respectivo house tour. Entonces, número ocho. ¿Vale la pena comprar vivienda en Colombia? Claro que sí. ¿Por qué no? Hay muchas personas que compran para invertir. Por acá va a pasar un tren. También, supuestamente, en unos años van a lanzar el Regio Tram. Van a mejorar la infraestructura y todo. Entonces, la gente invierte para algún día vender. Otros, como yo, compramos para vivir. Para tener nuestro hogar. Para empezar una familia y todo eso. Solo una cosa. Hay que tener en cuenta los costos altos. Porque la escrituración, los arreglos, los maestros. Hay muchas cosas extras que vienen que te pueden llevar a la bancarrota. Bueno, así como me pasa a mí. Si alguien me quiere patrocinar con un closet. Por favor, se lo recibo con todo el gusto. Déjenme todas sus preguntas aquí abajo en los comentarios. Estoy muy pendiente para responderles. Porque es un tema bastante interesante. Y nos vemos en el próximo video.